Gracias. 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 «Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας» και του Δημήτρη του Παπαδημούλη ως επικεφαλής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι δεν έγινε σε αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Τρεις παράλληλες κρίσεις, μεγάλες κρίσεις, del Parlamento de la Asconcia y con Save y con Zoe dos años se cifre y para Finecudaje pero también la A seek los que tuvieran la Georgie Y hay otras crisis, de las que los dos, los que tuvieron, de suerte, como centro, la nuestra. Y, de suerte, no hay otras crisis. Pero también hay dos crisis, que no son límites. Dos años, en las que vivimos aquí en España, pero también en Europa. Un poco que se siente que hubiera, es un riesgo, que hubiera, que hubiera, que hubiera, la primera vez, hubiera, la primera vez, en la gobierno de una ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, pero creo que una gran ciudad de EUA era algo que no podía decirle a nadie que se supone que se sucedió. En estas dos años, hemos tenido una reunión con la economía de EUA en el primer examinamiento de la presentación. Echamos una dimosífis y dos reclutadores de Niki Fóra para el SIRISA. Echamos, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, pero no por la izquierda, por la derecha. Echamos, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, pero, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, que no quieren que Europa se transforma, sino que Europa se transforma en Europa, pero, la granja de ánodo del euro. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Echamos, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa. Y en Europa. ¡Ah-hame, la granja de ánodo del euro-esquietismo en Europa, y hoy en día, 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 y ahora, y hoy en día, y, 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 Las autores superhac proposals y la superhacción, y la superhacción y las lawatería de la economía de las causas y la creación y la superhacción de la libertad de la visa con la Turquía. Y en lo que se trata de la economía crisis, debería de tener una diéxodos. Y creo que esto no se trata solo de la España, porque la España es posible el último empódio para tener una diéxodos en Europa, pero creo que en lo que la España debería de tener lo más importante, y en lo que se trata de la España, debería de tener una diéxodos en Europa, y debería tener una diéxodos en Europa, y debería tener una diéxodos en Europa y debería tener una diéxodos en Europa. Es decir, la discapacidad de la España, debería tener una diéxodos en Europa, sin nuevas acciones y necesidades. Pero... He leado mas antes, que las excepciones de los últimos dos años en Europa, tanto en Europa, como en Europa, se grata y le dice, y le dice, y desgrata 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 y desgrata. Y creo que la razón es estará en el que esta es la apéxoda en Europa, y es la apéxodos entre los primeros y el otro empódio, que la une base, un mesefocable y de la ambientes nacionalistas. Y la cinta y la cinta de la universidad americana. Y digo, por ejemplo, la cinta es de la cinta y la levante de las marcas, Pienso que solo hubiese, un gran riesgo, un gran riesgo en esta fomentidad, en los riesgos europeos. Como dice el Romano I, hubiera una Súdol que arregla al menos 10 años en sucede. Pero, a continuación, el Súdolio, que es un momento más que el Súdol, En el caso de esta, se enfriar la conversación de los Estados Unidos en las grandes proclícias de los Estados Unidos, pero, en el caso de la creación de la creación y realistica, y en el caso de la creación de la creación de la creación de la creación de los Estados Unidos. en la sensación de que la crisis es una hermosa y que la España, en el caso de que la España es una hermosa para la vida, que no debería que las otras ciudades no deberían estar con ellos para no caracterizarse y estas. En dos palabras, la España, para las grandes dificultades que se enfrenta, y principalmente el lalos, todas estas décadas y para la situación que, además, se trata de los baños que se hacen desvás monte para el gran parte de la ciencia y, en todo esto, se trata de la ciencia de la ciencia de los más y del otro problema se protagonista de la ciencia de losrikações de la ciencia y en el de la leyenda Quiero decirle, con la verdad, el conocimiento anglosaxonico «Too little too late», «¿Polí ligo, pollo aργá?» En todo y todo esto es amelitaeo y aquí ensuaduaron algunas líneas que no habría podido discutir un tiempo antes. La enísquencia de la sociedad de Europa y la excepción de la evolución. Pero para ser acercados, estas dos aromas se aceran en el que se trata de la cifras de Europa y la cifras de la cifras de la sociedad, que se trata de la cifras de la cifras de la economía que se trata de los reciclos de las cifras de la cifras de la cifras de las ciudades, de los trabajos que vivan en su trabajo. Y de los que vivan en una mejora se sienta. Y en el otro kann se llamar al asesorado, al al igual que la salva, y que es decir que la salva la salva de la salva. Y en el empenamiento de la salva, es como el exámenos y el salva de la salva XVI, y las escritas secretas en la salva de la salva, y es como el ayudo, Y si es decir, si es de la seasons y de la elección mundial, la una zona de la sancionada de la política y las cinerarias de la paz en riesgo. Y, además, aparte estas nuevas vueltas, en el elector y el control en riesgo, estamos muy bien a lo que hacemos. En práctica, debemos de actuar y debemos de actuar. Y si algo se apete como un edad la experiencia de la creación, es que nadie, o sea que hay, o sea que hay, o sea que se prepara, nadie puede ser solo, se necesitan, se necesitan, se necesitan, se necesitan, se necesitan, y se necesitan, y se necesitan, Y creo que esto es el estífema de la izquierda y de los propiedades de los propiedades de la Europa. Un estífema de la propiedades de la derecha, no solo para las propiedades de la derecha, sino para la derecha, sino para la derecha. Porque la Europa sin propiedades de la propiedades de la derecha, no habría como no existía en el pasado. De la derecha, desde la derecha, no habría como no existía en el periodo. Gracias por ver el presidente. Y de este áudio exodo deberíamos de nosotros primero para que lleguemos, para que lleguemos a la Europa. Y en esta situación, creo que vemos diferentes temas de la última vez, como los temas de la política de la política del S5 y la cifra de 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 la cifra. 이나, o SPVA, la Cifra darle uno, del que la cifra de la cifra, lo que si les sólo la cifra de la cifra, los manos de la cifra, lo que Herren, alpajo de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra, En este caso, en este caso, tenemos un análisis crítico para la izquierda. Algunos creen que no es crítico, porque no hay algún tipo de acuerdo, no hay algún político derby, no hay algún tipo de aclaración, no hay algún tipo de aclaración, no hay algún tipo de aclaración y no hay algún tipo de aclaración. En este caso, creo que es lo más crítico en la historia de la historia del SIRISO. Porque, por lo tanto, tenemos un año después la crisis, un año después la crisis, un año después la crisis, y tenemos tres que podrían cambiar la Europa y la Europa. Y creo que es un año después, es un año después, debe ser una oportunidad de aclaración. Para empezar, es un año después, debe ser una oportunidad de aclaración y de aclaración. ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¿Qué es lo que se trata de este diálogo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!